¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a esta serie de videos en donde hacemos unboxings de cosas que utilizo y compro tanto para grabar como para trabajar en el garage. Entonces, el día de hoy tenemos algo para trabajar en el garage. Bien, lo que tenemos el día de hoy y por lo que estamos en el garage es porque es una herramienta muy común que va directamente relacionada con los autos. Es específicamente un gato, un gato hidráulico y voy a pasar a abrirlo. Como pueden ver, aquí está mi nuevo gato hidráulico. Vamos a pasar a abrirlo. Como ven, es de la marca Tropper. No es que Tropper me patrocine, aunque si quiere hacerlo, mis medios de contacto están en el canal. Sino simplemente porque, bueno, Tropper es una marca muy conocida y digamos que tiene de las mejores relaciones precio-calidad. Y también cuenta con una muy útil a carradera para poderlo cargar. Como ven, nada del otro mundo es un gato como cualquier otro. Hay que apretarlo. Y funciona nuestra barra para apretar. La barra tiene un pequeño seguro para evitar que se nos mueva. Y empieza a levantar. Es un gato que sirve hasta para dos toneladas y levanta hasta 32 centímetros o 320 milímetros. Vamos a hacer una prueba muy rápida con el coche de la familia. Como ven, lo empieza a levantar sin mayor problema. Obviamente como en todo gato, mientras más presión hidráulica hay, más cuesta levantarlo. Aún así, no parece tener ningún problema para levantarlo a una altura suficiente como para cambiar una llanta. Por aquí vamos a ir dejando el video. Y baja sin mayor problema. Si les gustan este tipo de videos en donde les muestre más o menos qué es lo que utilizo aquí en el taller, háganmelo saber en los comentarios. Estos siempre suelen ser algún tipo de videos extras. No reemplazan ni los de la Suzuki AX100 ni a los del Shadow 89. Entonces, pues de repente me gusta traerles estos videos para que vean un poco con lo que trabajo. En donde siempre suelo buscar la mejor relación calidad-precio. Entonces, aquí está un nuevo gato que me era muy necesario. Y espero no lo utilicemos demasiado, pero siempre es bueno tenerlo para cuando se necesita. Así es que nos vemos en el próximo video. Gracias por verme y hasta entonces.